Una corrupción que ya llega a 11 ministerios, que llega a primeras autoridades del Estado como es la presidenta del Congreso, Francina Armengol, porque lo que ha quedado claro en los últimos días es que la conexión con Coldo era la propia Francina Armengol y que, entre otras cosas, mintió. Mintió las comisiones de investigación cuando dijo que ella no tenía nada que ver. Y hoy sabemos que no solo era el contacto, sino de la cercana relación con Coldo, porque cuando te llaman cariño evidentemente no es alguien que no conoces de nada, sino que hay una estrecha relación con la trama y además era el nexo y la conexión con la rama balear que ha hecho que 5 millones de euros de los ciudadanos de Baleares hayan acabado en la trama en vez de acabar donde tenían que haber acabado.